El partido nacional no se ha logrado, porque votaron, no votaron, su intención es votar en contra. Yo condeno eso, porque la voluntad que teníamos era asegurar y evitar que ocurriera lo que Tomás Zambrano, siendo secretario de este Poder del Estado en el periodo anterior, junto con los diputados del periodo anterior, expulsaron a la Maxi de Honduras. El pueblo hondureño hoy es testigo de quienes estamos a favor de querer asegurar una misión internacional de combate a la corrupción, para evitar que ocurra lo mismo que ocurrió con la Maxi. Ahora en la agenda tenemos otra ley, otra iniciativa de ley, que la pasamos en el primer debate para convertir en creyente a la misión internacional que venga aquí al país. Debo decir que suspendí la sesión porque los diputados me pidieron que no sometiera a votación la ley de colaboración eficaz. Y voy a hacer público, la bancada del partido Libre me ha dicho que va a votar a favor de la ley de colaboración eficaz. La bancada del partido Salvador de Honduras va a votar a favor de la ley de colaboración eficaz. La bancada del partido Anticorrupción va a votar a favor de la ley de colaboración eficaz. La bancada de la democracia cristiana va a votar a favor también de la ley de colaboración eficaz. Yo invito a los diputados de la bancada del partido Liberal que se manifiesten públicamente para que nosotros podamos agendar. No es que no la queremos agendar. Hace años hubiera estado aprobada, pero así como tenían miedo al decreto 116 del fondo departamental o al decreto de la receptación y lavado de activos del 93 y 57, así está pasando en este Congreso Nacional en este momento. Esta iniciativa tiene más de un año, una de ellas, de haberse presentado. Todos manifestaron que iban a estar a favor. Inclusive, usted pudo ver, en la abstención votaron a favor. Este es un engaño. Si no lo ven, en la dispensa, perdón, de debates, se votó a favor. Es un engaño. Si no lo ven, lo que querían es que nosotros creyéramos que, porque políticamente hay que votar a favor, porque si no, después nadie va a votar por nosotros. Entonces, que lo sometan a votación. Ahora yo no puedo volver a someter a votación un decreto que eleva a rango constitucional. ¿Qué queda ahora, presidente? Es simplemente un engaño, como todos los engaños que sea el pueblo hondureño. Desde este poder del Estado, vamos a hacer lo siguiente. Uno, agendar la próxima semana, que espero que estén todos los que están hoy aquí, la aprobación de que la SISI sea querellante y las facultades necesarias para que pueda operar sin ninguna dilación. Que no se tenga que inventar una UFECIC, un UFERCO de por medio para que se puedan hacer las acciones de acusación. Pero también queda que nosotros agendemos con lo que yo les pido, con ustedes, los medios de comunicación, les pido que públicamente pregunten a cada diputado si va a votar o no a favor de la ley de colaboración eficaz. Háganos por el pueblo, no porque lo digo yo. De esa manera, aquí la vamos a someter a votación. Pero que no pase como hoy, que la bancada del Partido Nacional primero votó a favor de que nosotros dispensáramos los debates y después vota en contra. Hay diputados, más de la mitad de los diputados del Partido Nacional, que me han dicho que sí la van a apoyar. Y eso va a depender de lo que ustedes me han hecho. No simple y sencillamente ellos, algunos me han hecho público que la van a acompañar. Recuerden lo que yo mencioné ahí en el pleno, que la versión original de la ley de colaboración eficaz que se iba a presentar fue modificada en la UGARMAXI por el gobierno anterior. Nosotros presentamos dos versiones. Una versión que presentó Fátima Mena, otra que presenté yo. Se unieron las dos iniciativas en un solo dictamen y lleva y contiene lo que se necesita aquí en el país para que realmente, con colaboración eficaz, con protección de los testigos, entre otros, se pueda dar con algunos de los criminales que, haciendo uso del poder, saquearon a todos los totalmente. Nosotros acabamos de publicar ya en las redes sociales y pido a comunicaciones que manden los medios de comunicación en alta resolución. Ahí está la fotografía. Todos los que estaban en verde votaron a favor. ¿Quiénes votaron a favor hoy? La totalidad de los que estaban presentes del LIBRE, la totalidad del PAC, del Partido Anticorrupción, de la ADC y de los liberales que estaban presentes. Lamentar, yo inicié la entrevista antes de esta pregunta que usted hace diciendo que era un día triste para Andorra porque hoy pudimos haber asegurado que ninguno de los que venga posteriormente, cuando haya cambio de gobierno, pueda atentar o sacar a la misión internacional como hicieron en el gobierno anterior con la MAX. Queríamos asegurar ese rango constitucional. ¿Qué significa esto para el pueblo hondureño? Que para sacar a la Sisi se hubiera tenido que hacer una reforma con 86 votos. Eso era lo que se perseguía. Hoy lo que ha acontecido es que la bancada del Partido Nacional votó en contra de que la Sisi tenga el rango constitucional. Miren, cuando yo me refería a eso es por información que evidentemente se conoce. Estando aquí como presidente del Congreso Nacional tiene muchísima información. Hay prácticas que se han venido haciendo para los delitos de receptación y lavado de activos. Pero también hay algunas instituciones y profesionales, no todos, que han utilizado el conocimiento que tienen para también proteger los bienes de quienes han hecho receptación y lavado de activos como diputado del Congreso Nacional. Y que se investigue todo lo que tengo hasta ahora y si soy socio o no de empresas o de acciones de empresas para que el pueblo hondureño conozca cómo es que se juega aquí. Aquí se engaña con ser socio de empresas. Aquí se traen, se piden coimas y se han pedido un montón de situaciones. Pues eso es lo que nosotros vamos a presentar. Entonces, lo que usted me preguntó es por qué hay profesionales que cuando ya estaban detenidos algunos que ya están condenados por narcotráfico hicieron uso de las influencias que tienen y de cómo en algunos juzgados pagan coimas para ganar los casos. Y pasar las propiedades que habían hecho lavado de activos algunos criminales en Estados Unidos, pasarlas a nombre de las instituciones financieras perjudicando personas, haciendo un fraude de ley. Solamente se votaron a favor 82 de los que estaban presentes dentro del Congreso Nacional. Lo que yo pedí es quiénes estaban presentes. No lograba los 86 con los que se habían ausentado. Inclusive, faltaron dos, tres votos más. Y como no estaban presentes, yo hubiera logrado solamente 85. Lo que quise decir o aclarar en ese momento es que no se logró aprobar la reforma constitucional porque no estaban los 85. Yo creo que esto es parte de lo que ha ocurrido siempre en este Poder del Estado. Cuando aquí los mismos de siempre, el mismo que agendó aquí sacar a la Maxi de Honduras, es los que votaron igual. Eso no va a cambiar con ellos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que perder. Yo más bien le preguntaría a Yuri Sábas quiénes fueron los compañeros que se fueron de la bancada del Partido Liberal. Nadie ha querido supar curules. Seguramente está confundido por lo que yo dije que iba a ser un análisis jurídico de los transfugas o de los que ocupan curules cuando se pasan a otra bancada, ya que yo tengo una posición de una lógica jurídica que indica que, en mi opinión, que no ha venido a ocurrir eso. Se venció a quien no quiere la ciencia. Yo no voy feliz. No voy contento. Yo siento que hoy este Poder del Estado no pudo llevar y elevar a rango constitucional el que tengamos una misión internacional de combate a la corrupción. Yo voy triste porque lo que significa con esto es que ellos van a buscar volver al Congreso. ¿Sabes qué va a pasar cuando vuelvan al Congreso? Van a sacar a la misión así como sacaron a la Maxi. Están los hechos que hablan. No olviden lo siguiente. Estamos hablando de estructuras criminales de las cuales ya tienen condenado en Estados Unidos por narcotráfico a los que lo representaron hoy. Para primero, la SISI, hay un convenio, creo que es importante lo que se anunció hoy sobre que se muestre en la documentación de la solicitud que se hizo por la Presidenta Xiomara Castro, que sea evidente lo que se está pidiendo y en qué estado está parte de Naciones Unidas. Yo le voy a decir algo, yo no descarto lo que mencioné ahí en el plano. El tema político. El llevar a que no venga la SISI no depende solo de nosotros. Hoy demostramos nosotros que queríamos que viniera y si no lo cree alguna de la gente que nos escucha hay que ver el decreto 4.022. Ahí nosotros aprobamos que viniera la SISI. Ahora lo que queremos es elevar la rango para poder hacer una acción de acusación la Maxi no la podía hacer directamente. Utilizaba un organismo creado dentro de una fiscalía especial creada dentro del Ministerio Público que en aquel entonces se llamaba UFESIC que después pasaba a llamarse Farco. Lo que ocurría es que la Maxi mandaba tal vez cuatro líneas de investigación pero la fiscalía la dividía en 22. Entonces era imposible investigar. Si no van a pasar los 10 años, los 20 años y nunca se va a llegar. Se van a morir los corruptos y no vamos a poder nosotros resarcir los daños que ha causado al pueblo hondureño. Así que nosotros vamos a evitar eso. No, nosotros no incorporamos ni estábamos contando quiénes estaban de suplentes para ver si incorporáramos a diferentes diputados y es algo que yo voy a dejar claro acá. Cuando no están los diputados de una bancada desde el propietario lo ocurre. Si no está el suplente el presidente del Congreso Nacional tiene la facultad de incorporar a un diputado a la misma bancada si no está. Y si no hay ninguno puede aplicar la Constitución.